O falta uno más todavía Capítulo 15, vale Penúltimo episodio De los penúltimos, eh Joder, esto me cuadra más Esto me cuadra mucho más, la verdad Va, sí dice Willy, vale El 3, acá Cargamos arma Bien No, se me hacía raro, o sea, pero cambiaron Entonces cambiaron el orden de los escenarios O sea, de, claro, sí, de los escenarios No sé que el U3 era Por lo general el U3 era antes, ¿sabes? Pero bueno Vale Ese debe de ser su santuario Pues sí Ashley Sus defensas son poca broma Ok Y ahí me acabo de arrancar un pulito del dedo Y poco más, ¿no? Claro, pues falta la parte del helicóptero Vale, pues penúltimo Episodio Yo creo que a esta altura No sé si sale todavía cuenta buscar E intentar buscar Tesoros y todo lo demás O sea, no sé, ya Porque estamos casi el máximo en todo Bueno, lo único que quedaría mejorar sería la magnum Ah, no, estamos bajando O sea, lo único que quedaría es mejorar la magnum Por así decirlo, pero De ahí, en tema general, estamos Casi bien, ¿no? Técnicamente estamos casi bien En casi En casi todo, diría yo Ah, amigo, vale ¿Qué dices? El máximo es 1 Y la debería es 2.2 Y este es el máximo Bueno, 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 bueno Mejorando, mejorando esto Es que ya Ya es lo que me faltaba, eh Mejorando este ya Pero quiero usar Equipar este Este está equipado ya Vale, perfecto Pues no sé si ya Directamente Juntar esto Y ya chuparla Bueno, es que no puedo juntarlo No puedo juntarlo tampoco, eh Porque vender No puedo vender nada Y Y Y poco más Poco más Mira, láser Maletín negro A lo mejor la mira de gran potencia ¿Sabes? Pero es que no Vamos, mira Vamos a comprarlo Vale Mira de gran potencia Entonces esto Lo equipamos En la En la string Y Uno Dos Tres Vale, pues sí Que es de gran potencia Entonces Esto de aquí Lo vendo Entonces, ¿no? El El de aquí La mira de esta mierda Que tengo Que sería, pues No la veo, eh Esta mira de telecomunicación Sí Lo intentaré, hijo, eh Lo intentaré Pues nada Estoy ¿Cómo? Vamos Un momento No es que lo mejor De lo mejor ¿Tú crees que de acá Pueda matar a alguien? Curiosidad, eh No creo yo, eh Yo creo que directamente Es que ni cargan los bichos Nada, nada Hubiese sido guapo Pero No es el caso No hay nada, hijo Nada Nada me interesa de ti ya Pues nada Seguimos Vale Helicóptero, eh Esta ¿Cómo que ahí está? ¿Cómo me vio? Vale Me da, en serio Bien, bien ¿Qué ha sido eso? Vale ¿Le disparas tú? Bien 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 Mal Ok, aquí están ¿Dónde va? ¿Sugnormal? Fuera ¿A dónde fue el otro? Vale Pero Mike Me estás pegando A mí también Subnormal Mike Vale Gracias Ok Ok Joder Que mesco De verdad Joder Y a la hora, hijo Vale 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 Aquí ¿Cómo? No me lo creo De verdad Nada de vida, loco Vale A ver A ver Pero Mike Creo que no me baja vida Mike Aunque me pega Pero creo que no me baja vida Como tal No viste nada, ¿no? No viste nada Yo tampoco hice nada, ¿eh? Ok Va Ok Y aquí no corrió uno Acá, ¿sabes? Que dije ¿Por qué corre para acá? ¿Cuánto? Vale Esto me lo llevo Perfecto Voy con la Voy con ese fusil Mejor Y aquí arriba Poco más ¿Qué puedo hacer? Supongo, ¿no? Vale Pero esta parte Ya es final Final Entonces Pero ¿Y el U3 Entonces? Y aquí podía matar a estos ¿Sabes? Aquí podía haberlos matado Pero no los maté Pero soy imbécil Bueno, increíble Otro venido rojo Perfecto Y nada Vámonos nomás Entonces Lo malo es que tengo Muy pocas balas Bueno, no Porque tenemos esto En teoría Vale, pues bien A ver No son las 60 Pero es algo Ok A ver ¿Qué procedemos ahora? Gracias Vale 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 Vale, cuando quieras No voy a disparar Yo ni nada Hijo de tu madre Loco Cuando quieras Gracias Gracias No está nada mal Ok Vale Pues muy bien Supongo Supongo que bien Aquí no tengo que hacer nada Por aquí no hay nada Tampoco Deja eso Deja eso Deja eso Por aquí nada Por aquí nada Y único lugar Para subir No Dejamos pasitas abajo Ah, puedo Puedo cancelarlo Que guapo No sabía eso Puedo cancelar la subida Como tal Ok Aquí hay esto de acá Ok Perfecto Vale Magnum Upa Cargamos Ay Vale Un índigo Uy Uy ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mientras voy a lavar Pero bueno Mejor que diga Acaso A ver Sería Ahí No Pero bueno Ah Lo que gire Vale 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 Voy a lanzar Aquí no Aquí no En teoría No Ya No De hecho no Lo estoy intentando Por favor No me grites Que me pongo nervioso No me grites Que me pongo nervioso Por favor Vale Pues esto acá Vale Vale No me lo creo No No Vale No me lo creo Mijo Mijo Pero por Mejor que diga Al caso Vale Ok Hijo de perra No me lo creo Me acaba de reventar eso Va Toma En el culito En el culito Mucha gente Mucha gente Va No pasa nada Como subo Por aquí Supongo No No Por aquí Ya puedo abrir esto Y ya puedo salir Por ahí Ahora que lo quiera Vale Son muy molestos Los escuditos Estos Como Pero Pero No A ver A ver A ver A ver El de la metralleta El de la metralleta El que dice A cubierto ¿Dónde ¿Dónde carajo Está Que me dio Yo estando Desde ahí adentro ¿Sabes? ¿Dónde carajo Está ese man? Porque quiero explicar Algunas cositas ¿Eh? O me dio No Mike no me da Porque Mike no me baja vida Mejor que le haga caso Y este Desde aquí Me dio O sea En serio Me está diciendo Que desde aquí Me dio este Vale O sea Desde ahí Hasta ahí Bueno Si Tiene sentido Pero bueno Increíble Un poco Vale Vale Que vengan Que vengan Que vengan Va ¿Dónde está el flechitas este? ¿Dónde está el flechitas este loco? Bueno Increíble Siguiente Una baleta en el pie A ver ¿Dónde está? El que disparó Con la flecha ¿Cómo fallo esto? De verdad Vale Hasta ya De verdad Ok ¿Dónde está el de la flecha Loco? Vale Joder Joder Perra Venga ya Vale Danme un respiro Sigue con vida En serio Te mueras Ya Vale Mira nuestros brazos Loco Vale Aquí tengo una duda Y es que si voy por acá ¿Qué pasa? Vale Estamos ahí Subo Vale Pero es lo mismo ¿No? Ok Abro esta puerta Esto me lo llevo Perfecto Va Y supongo que Vale Por aquí es otra entrada De aquí ¿Verdad? Vale Viene gente Ok Si que viene gente Ahí me dio bien ¿Vale? Vale Se murió ya Vale Perfecto Vale Tengo dos balas Bien 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 Estamos bien Tengo una bala Una bala Una kill Recuerden mis palabras Bueno 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 Menos mal Que me caí Menos mal Que me caí Hijo de perra No me lo creo Falso eso ¿No? Vale Oye ¿Cómo mato Este bicho De acá? ¿Cómo mato Eso? ¿Cómo mato Esto? No entiendo Ah vale Lo veo Lo veo Lo veo Mucha gente aquí No Va Va ¡Ay! ¡Despejado! ¡Gracias amigo! ¡Muy bien! ¡Ahora déjame a mí! Uy Aprovecho Para no gastar balas Uso mejor esto ¿Sabes? Va Por si acaso ¿Dónde te voy a ir ahora? Supongo que Bajar por aquí Efectivamente Y bajar Es lo que supongo Va ¿Y ahora? ¿Qué procede? Graschi Graschi Mucha gente Mucha gente Pero bueno Increíble Como me agarra De repente Este de la nada Que te muera ¡Es asqueroso! Disrepiente De la nada Este A ver A ver Te explico ¿Cómo te lo explico? Para que lo entiendas ¿Eh? A ver Vale 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 Amigo Esta parte Esta muy Muy difícil Muy difícil Esta parte La amagó Vale Siguiente Vale Amigo Esta muy Complicada Esta parte El cuchillo De esa De El cuchillo Este Esta en la mierda Ya Munición Pues muy mal En cuanto a A A su fusil Ok Ok A ver May se quedó Sin munición Eso no me agrada Una planta amarilla Una planta amarilla Acá justamente Espérate Aunque tenemos Toda la vida El máximo Ya Pero bueno Nunca viene mal Una hierbecita Bien 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 Entonces Aquí Prometo que ir Largo Por acá Ok Deja eso Deja eso Deja eso Pero cuanto aguanta Aguanto hartísimo Loco Vale Supongo que esta parte Ya la pasamos bien Por lo que Ya nos deshicimos de Pues Los metralletitas Sabes Está aquí Ok No me lo creo Deja de venir A ver Ha cubierto Odio Los bichos Ok Vale No me lo creo Esta gente Esta gente Está dura Está muy dura Esta gente A ver Tu hijo de perra Vale Para donde tengo que ir Este ya es el final final Por así decirlo No Uy creo que me olvidé Coger Medallones azules Los medallones azules No Se me paso por alto Bueno ya fue Ok Vale Técnicamente Ya no tiene Ya se que Sin balajetas No 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 Te abrazo porque te quiere matar Bueno es una buena justificación La verdad no te voy a mentir Pero bueno No me lo creo No me lo creo La dichos que hay La dichos que hay O sea No es ni medio normal Que no le va a llegar A ver A ver Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problemón De hecho No un problema Tengo un problemón Tengo un problemón ¿Cómo? ¿Esta parte es cerrada? Ah, ¿no? Va No, no tiras tu fueguito, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Vale Tranquilito Esto no me lo esperaba Cuidado, cuidado No, no estaba cerca No, no estaba cerca ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Vale 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 ¡Siguete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cárate esto! ¡Ah! 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 me va a hacer gastar alguno de estas y de verdad que aguanto pero bueno amigo este no sera el mejor ganado del planeta pregunta eh, esta es pregunta muy seria eh aguanto un disparo de de rifle como subo a esta parte que esta aca por aqui tengo una escalera no? como subo a esa parte que esta aca? vale aqui tengo vida ah aqui tambien tengo vida vale bien por donde subo aqui? por aca supongo no? no porque por aca solo subo hasta esa parte ah vale vale la veo no la habia visto lo siento ok va ok vale bien 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 vale aqui reemplazaron ahora que lo pienso no esta el gigante este que había osea el ganado que no era osea el ganado este que era como mas grande que los demas que tenia como un super mazo ese no esta y tampoco estan los los que usan la super metralleta la super metralleta me imagino que lo cambiaron por por los bichos estos sabes pero bueno como dato sabes ehh creo que no tengo municion para eso no? no puedo hacer de escopeta y despues voy a hacer de escopeta de echo ok vale pues bien aqui nos estamos dejando municion de metralleta perfecto la del subfusil concretamente bien bien y nada aqui seguimos largo me imagino que bueno mike va a pasar lo de mike supongo si justamente por aqui es de echo es aqui subo va a su caso en 3 2 1 va a su caso en 3 2 1 ya llego por quien lloraban dice culier que que joder ah no no avistadores no 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 que por que no avistadores? ahora? eso lo cambiaron bien Mike que guapo y sale justo suceder de ahí Sattler judge ¡Dler! ¡Sat! ¡Te lo prometo que serás el siguiente Satler! ¿QUÉ?! ¿QUÉ?! Ah, pues claro, lo que meten ¡Venga yo! Pero hijo, ¿viste lo que me acaba de pegar el avistador? O sea, me acaba de arrancar la cabeza literalmente, ¿eh? Justamente digo, en los originales metieron más sentimiento a la muerte de Mike Aquí directamente dijeron no Porque Mike tenía que haber muerto en este lugar Pero bueno, sabes, como dato Ok ¿Me puedo bajar aquí? ¿Por qué puedo bajar aquí? Espérate, 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 espérate Y esta parte es más secundaria que otra cosa, ¿eh? Uy Bueno, increíble ¿Esta parte de aquí? No Esta parte es la principal Ok ¿Y acá? ¿Para qué puedo bajar entonces? A ver Cuando lanzaste no bajes así Bueno, que está muy alto O sea, esto es por un tesoro nomás Qué raro, ¿no? ¡Puma! El cetro de la corona Eh, los huesos de nuestros hermanos, ok Kenan... ¿Cómo? ¿Cómo que Kenan salte? No, es el capítulo... quince Este es el capítulo número quince Ya estamos en el penúltimo episodio ya de Resident Evil 4 Remake Ok El resto pues sería... Justamente... Eh, se me escucha bien, porque el micrófono es sin culpa, ¿eh? Hola, 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 hola Sí, sí, sí Ah... a Krauser ya, Krauser ya está... Krauser ya está en la otra vida, eh Bueno, Aida tiene que matarlo supuestamente, pero... Pero sí Va... Vale, esto va a ser súper... Uf, ratas, eh Pero qué... Uy Uy, espérate ¿Cómo lo sabía? Venga Pero no tiene... No te pongas en el suelo, asqueroso... No te pongas en el suelo, asqueroso Bicho cochino Vale Ya sí, eh... Ya cinco horas directo, si no te perdías mucho, igual muy XD Mmm... También te digo que... Tienes razón Eh, once balas nomás, cuidado, eh Vale, nada de esto, ok Limpio por aquí Esta es la parte donde estaba uno metido dentro de... Un bicho metido dentro de un contenedor y era como un misterio de Resident Evil O... O no Va... Ven, bichito, bichito ¿Dónde se fue la rota? Bueno, de vuelta No... Y... solito Un brazalete, vale Estos, bro, no sé cuántos tengo, pero es que me la suda, porque es que no los he completado todos Que no los he completado todos, a ver No toques, no toques, no toques, no toques, no toques, no toques, no toques Vale, aquí tenemos uno Va Ok A ver Con calma Ok Me hago bien, eh Vale, menos mal, porque si no... Menos mal, porque si no este... Ay, no me lo creo Vale Vale Agáchate Vale Resumen el directo, a ver, tampoco... o sea, si has jugado Resident Evil, sabrás lo que pasó, ¿no? Ay, tengo la pierna, amigo, que... Tengo la pierna, medio dormida, ya... Vale, nada por aquí Aquí todo bien Todo bien 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 Y uno más, tengo cuatro, tengo cuatro balas, eh Ok, dos de una Dos de una... Dos de una... Dos de una... No... Vale Vale... No... Ok... ¡No veo! ¡No veo! Dime por favor que ya no hay más, porque aquí ya no tengo... Yo no tengo balas. Vale, ¿y aquí qué hay? ¿Por qué vine hasta acá? Algo tiene que ver aquí, ¿no? ¿Por qué vine hasta...? Ah, vale, vale. Claro, algo tenía que hacer aquí. ¿Qué dices, loco? ¿Cómo voy a avanzar hasta ya tan rápido? El problema ahora es que me dejó un tesoro. Ah, no, está aquí. Vale. ¡Ok! Entendible, pues sí, efectivamente. Justo lo que dijo San. Aunque San también llegó tarde, ¿eh? Esto me lo llevo, perfecto. Vale, para tiro de práctica y... un poco más. Aquí, tiro de práctica, pues... Nada más que lo mejor. ¡Bienvenido! No lo voy a hacer yo. Vale, entonces... ¿Puedo...? Espérate, espérate. Ok, pues no puedo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dos de este. Siempre viene bien. Y de este, pues vamos a ponerle... Pues el que sea. Uno, de hecho... De hecho, mejor le pongo acá los tres para que me de la bonificación de tres colores diferentes. ¿Vale? Y aquí, pues ya le pongo cualquiera, me la suda. Porque solamente son dos. Así que tampoco pasa nada. Ok. Y vendemos todo esto. Ok. Ok. Y el cetro también. Muy bien. El 178 mil. Mejorar, no podemos mejorar nada. Pero podemos reparar, pues... Ok. Podemos reparar esto también. No, vamos a mejorar la... Killer 7. Killer 7 se mejora. Ok. Capacidad no. Sí, capacidad. Y poco más. Sí. Un poco más. Vuelve cuando quieras. Vale. Pues nos vamos entonces. Y nice. Vale. Vale. Hijo de perra. Hijo de perra, loto. Un poco más. No más, sin casco, eh. No, ahí no le di. ¡Yii! Le pegué la flecha. Oye, duran mucho estos bichos de mierda. De verdad. Vale Lo que me faltaba ya Esta parte está jodida entonces Por lo que veo Hay unos avistadores Soy imbécil, soy imbécil, pensé que estaba más lejos Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está? ¿Pero dónde estás asqueroso? Vale, me come pescado Espérate que hay otro Otro avistador de este, pero no sé dónde están Va Ok Uh Uh, espérate, cuidado A ver ¿Fuera? No Vale Me sirve ¿Esto puedo abrirlo? Ah, pues sí Vale, gracias Escuché un avistador de mierda, pero no sé dónde está Ah, qué bien Qué bien, eh Va Yo creo que más de un tonto se ha comido esto, eh Ok Por aquí subí Lo que, lo que, lo que me chirría mucho es El sonidito del avistador volando, pero que no lo veo, ¿sabes? Acabo de verlo Ah, no Oye, ¿tú de dónde acabas de venir con esto? Oh, hasta que apareció el asqueroso, eh Me he comido la trapa, pero no soy tonta, efectivamente ¿Qué es esto, loco? Vale Va Pero quítate esto, asqueroso Vale Por aquí Por aquí Amigo, ¿tú crees que esto es normal, de verdad? ¿Eh? Pero, ¿qué haces con eso, tú? ¡Fuera! Joder, flechita, loco, de verdad A ver tú, flechita Vale Tú, Kim, muérete, por favor Vale ¿Por qué se demora tanto en pegarle? No entendía eso Joder ¡Uy! Amigo Hay mucho Vale, creo que esta es la última parte ya Por eso está tan complicada Oye, está muy jodida esta parte, loco Es que no tenemos casi nada ya, eh O sea, no tenemos ya nada, de hecho O sea, puedo hacer más escopeta, pero lo único Que ahí ya estamos en la mierda absoluta ya Cargamos Ya, te lo juro, son un asco, pero bueno, es lo que hay Vale Creo que, a lo mejor si nos atraía a este lugar Nos mataba mucho más rápido con esto, pero bueno Va Ok ¿Y qué se supone que tengo que hacer aquí? Vale, supongo que intentar mover esa torreta para poder pasar al santuario Escucha un toro, eh Saldrá aquí, supongo, ¿no? A lo que avance No, no es un toro, es algo peor que un toro Pero por favor Amigo Bueno, creo que Creo que la pistola quedó, este, devaluada ya, eh Pero por completo, eh Te lo juro O sea, la pistola automáticamente quedó ya Inservible A esta altura de partido ya Es que es increíble Que prodice el otro No, aquí de nuevo, no Otra vez me lo como, ¿sabes? Increíble O sea, la pistola Devaluadísima, eh ¿Qué pasa, papi? ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Sí, mi amor Sí, sí, sí Tienen casco, dice Ya, ya, vaya, vaya para allá Vaya para allá Yo también lo quiero ¿Cuándo te caes? Vale 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 Dejame venir Vale Como odio a los que tiran esto Te lo juro, eh Los detesto con mi vida Y todavía hay otro Otro novistado por aquí, eh Los perros son hermosos, sí Ok Siguiente Vale Aquí abajo que había Porque yo bajé anteriormente acá Creo que aquí abajo no había absolutamente nada Aquí solamente fue para subir nada más Bueno, aquí la vida me enseñó una cosa Vale Vale ¡Hijo de perra! El escudito de mierda este Vale Deja eso, deja eso Vale, te mueres solo ¡Hijo de tu ¡Hijo de tu zombi madre! Pero hijo Lo que me acaba de meter es el asqueroso Vale Pues cambio de planes Primero voy por este lado ahora Creo que va a ser lo mejor Ok, es lo mismo creo, ¿no? Vale Esto de aquí Lo voy a usar a mi favor Sí, sí, me vino rico, eh Vale Esto lo tengo que usar a mi favor, eh Pero dale Cuídate, culiara, eh Pásala bien, hijo Vale Aquí Para el Ah, vale Aquí doy la vuelta entera Simplemente Ok, lo entiendo Va No sé ya, creo Digo que olvida esto ¿En serio? ¡Que te mueras! Vale Ok Ok, a ver Escopeta Escopeta y no lo pienso De hecho granada pequeña No me lo creo Pero bueno Esa sensibilidad Para girar ¡León! Vale Ya está Vale, no pasa nada No pasa nada ¿En serio? ¿Vale? Bien No me lo creo Pero mira, mira Mira cuánto me acabo de bajar Solamente agarrándome Vale Vale, bien Me sirve Oye ¿Cuántos escopetas os acaba de aguantar este? Lo sabía Lo sabía Increíble Vale Todo para girar esta mierda Increíble Increíble Vale Estamos en la mierda absoluta Y lo sabemos todos ¿Verdad? Sí Estamos en la mierda Pero absoluta Absoluta Amigo Y esa parte de acá ¿Cómo llego yo acá? ¿Cómo yo llego a esta parte Que está aquí arriba? Bueno Supongo que ya llegaré Más adelante No sé Doy por hecho que sí Más de magnum Y esta parte de acá ¿Cómo? Ah, vale, vale No, no Paso, paso, paso ¿Sabes? ¿Qué me perdería? Algo de munición tal vez Pero poco más ¿Sabes qué? Es que no Paso, paso, paso Vamos a combinar esto Con esto Y Esto con esto Vale Eh, si puedo Hago un poquito más De munición de No, no puedo Pero bueno De escopeta Y mira Ya que estoy También puedo hacer De pistola Vale Perdón Ahora Ya está Cargamos Vale Cargamos de pistola Bueno, no puedo De escopeta ¿Sí? Perfecto Seguimos Aquí los FPS Cuidado Vean 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 A por Ashley Mapa actualizado Epa Hasta la última ¿Eh? Jijiji Hasta las últimas Instancias Vale Ashley Esto es como la zona Donde viene Eida después Parece, ¿no? O sea, no se parece Pero supongo Porque cuando lo secuestra No sé si estoy No sé si me entiendo Vale Va, amén Mierda Así Ha llegado La hora De que este Coronero Se una A nosotros Oh, bendito Sea Con la dulce Piedad Que se nos Ofrece Regocijaos Y que así Sea Que guapa Esta parte O sea Es similar Pero En un ambiente Un poco más No muy laboratorio ¿Sabes? Calcadísimo Solo que ahí En vez de flotar Ahora vota Es nada Muy guapo Esta parte ¿Eh? Ya me estoy Horsley 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 Qué guapo Lo voy a mover Ay, no puedo mover La cámara más ¿No? No, no puedo Qué guapa Esta parte 16 horas De juego Llevamos No puedo Abrir Mapa No puedo Abrir Inventario Pobrecita Bro Mírala Es que ya Mimo Se transforma No puedo Correr No puedo Avanzar Más rápido Qué guapa Esta parte Loco ¿Cómo? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Por qué se ven Estas alucinaciones? No entiendo ¿Qué significa esto? No lo entiendo muy bien Son como flashbacks Supongo ¿No? ¿O no? Aún te resistes Hijo Lul ¿Cómo está? Loco ¿Qué dices? A ver Son alucinaciones Supongo ¿No? Puedo tocarlos ¿No? Vale Sí, sí, sí Ok, ok Ok, ok Qué guapa Esta parte Muy, muy guapa Esta parte No No Leon Vale, la llave de Luis Este es el laboratorio Este es el laboratorio de Luis Ok, ok, ok Entiendo Esta vez Será diferente Ven acá Ve tú Ve tú primero Ni hablar Te lo dije Voy a llevarte a casa Allá Allá vamos Allá vamos Todo Ahora está mucho mejor Que los gemidos Del Resident Evil Original Final, eh ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Bueno, pues fin del episodio Bueno, pues fin del episodio